¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de la madrastra. Vamos a hablar del capítulo 5. Para este avance veremos que Paula llega a donde están Esteban y Marcia juntos. En ese momento estos dos en una escena romántica están discutiendo acerca de su relación, pero Bizantino dejó orden de que si llegaba una persona llamada Marcia no la dejaran pasar. También veremos que Esteban está discutiendo con el padre acerca de las declaraciones de Marcia, porque ella asegura que el asesino está dentro de ellos. También veremos a Marcia siendo presentada a sus propios hijos, pero le están cambiando la identidad. Luego vemos que Esteban sí tiene sentimientos hacia Marcia. Pero en esa conversación Esteban está diciendo que Marcia es considerada como una asesina.